Vamos a ver cómo los macrófagos que están infectados con microorganismos intracelulares finalmente pueden destruir a esos microorganismos intracelulares. Entonces, vamos a poner un macrófago aquí. Digamos que este es un macrófago que está inactivado. Entonces, ahorita vemos qué quiere decir inactivado. Este es un macrófago. Aquí tenemos patógenos. Patógenos. Y los macrófagos van a ser fagocitosis del patógeno. Entonces, ya en otros videos vimos cómo está el proceso de fagocitosis, que son extensiones de la membrana del macrófago, y fagocitan a la bacteria. Entonces, tenemos aquí la bacteria. En una vesícula, esto se llama un fagosoma. Fagosoma. Y luego viene la fusión del fagosoma con los lisosomas. Los lisosomas son así, también vesículas chiquitas, que contienen, decimos, como la lisosima, y aquí tenemos HCl4, que son cosas que destruyen a la bacteria. Entonces, el siguiente paso es fusión. Bueno, fusión del fagosoma con el lisosoma. Entonces, así se fusionan el fagosoma con el lisosoma, y que tenemos un fagolisosoma. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Tenemos el patógeno, y ya lo tenemos en un fagolisosoma. Esto ya se llama fagolisosoma. Porque ya es la unión del fagosoma con el lisosoma. Aquí ya tenemos proteínas y tenemos lisosimas, proteínas, tenemos HCl4, químicos, que destruyen a la bacteria. Pero podemos tener bacterias. Tenemos bacterias que a través de factores de virulencia, o sea, de unas proteínas que ciertas bacterias tienen, que se llaman factores de virulencia, pueden impedir la destrucción del fagosoma, del fagolisosoma. Entonces, impiden, impiden destrucción del fagolisosoma. El fagolisosoma. O sea, lo que están impidiendo es que se destruya la bacteria. Entonces, a través de ciertos factores de virulencia, las bacterias de una vez que se encuentran aquí en el fagolisosoma, no se van a destruir por ciertos factores de virulencia que tienen las bacterias. Entonces, esto impide, impide la destrucción, destrucción de la bacteria. Y entonces, ¿qué pasa? La bacteria se puede replicar aquí, adentro del macrófago. Es un macrófago que favocitó a la bacteria. La puso en una vesícula que se llama fagosoma. Se une con el lisosoma y tenemos un fagolisosoma. Pero la bacteria, por su factores de virulencia, impide la destrucción del fagolisosoma. O sea, impide que la bacteria se destruya. Y entonces, ¿qué pasa? Esto se le llama un macrófago inactivado, porque la bacteria está impidiendo la destrucción de ella misma. Está impidiendo que el macrófago pueda destruir a esta bacteria. Esto se llama un macrófago inactivado. Pero, ¿qué pasa? Tenemos los linfocitos. Tenemos un linfocito T. Un linfocito T. Que secreta interferón gamma. Ese es un linfocito T. T4 positivo. Subtipo TH1. Ya en otros videos vimos cómo se clasifican los linfocitos T. T4. Tenemos varios subtipos. Un subtipo es el subtipo TH1. Entonces, el subtipo TH1 libera interferón gamma. Y es el interferón gamma el que activa al macrófago. Entonces, una vez que el macrófago está infectado, o está ofagosito al patógeno, y ya no puede contener el patógeno. O sea, el patógeno impidió su propia destrucción. Entonces, ¿qué pasa? El interferón gamma del linfocito TH1 activa el macrófago. ¿Y esto qué hace? Esto hace maduración del fagolisosoma. Y ahora sí, este fagolisosoma ya maduro puede destruir a la bacteria. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos el interferón gamma del linfocito TSD4 subtipo TH1 libera interferón gamma. Y el interferón gamma del linfocito TH1 libera interferón gamma. ¿Y qué pasa? Esto hace que madure, madura, madura el fagolisosoma. Madura el fagolisosoma. Y ahora este fagolisosoma sí puede destruir, destruye a la bacteria. Entonces, finalmente sí tuvimos destrucción de la bacteria. Entonces, vamos a ponerlo por pasos. Paso 1. Vino el macrófago que hizo fagocitosis del patógeno. Paso 2. Los factores de virulencia de la bacteria impiden la destrucción de la bacteria. Entonces, si no podemos destruir la bacteria, ¿qué pasa? Se puede replicar aquí. Entonces, llega el linfocito TSA4 subtipo TH1 libera interferón gamma. El interferón gamma hace que maduren los fagolisosomas. Y entonces, ahora sí se destruye la bacteria. Eso fue importante porque, por ejemplo, en el video anterior vimos que cuando tenemos una célula infectada con patógenos intracelulares, esto es un patógeno intracelular, y dijimos, estas células expresan proteínas, estas son proteínas de la bacteria. Entonces, esta célula está expresando proteínas de la bacteria en su membrana. Y dijimos, esta célula va a estar atacada por un linfocito T, por un linfocito T, se ve 8 positivos, son linfocitos T citotóxicos. Y dijimos, el linfocito T citotóxico destruye a la célula, pero no destruye a los patógenos. Entonces, ¿qué pasaba? Dijimos, llega el macrófago y puede fagocitar a los patógenos. Y dijimos, el macrófago luego puede matar a estos microorganismos. Y eso fue lo que terminó en el video anterior. Pero estos microorganismos que eran intracelulares y que estaban en una célula, y que finalmente el linfocito Tc8 destruyó a la célula, ¿qué pasa? Esos microorganismos, sí, pueden ser fagocitados por el macrófago, pero ya vimos que ciertos microorganismos, a través de factores de virulencia, pueden impedir la destrucción por el fagolisosoma. Entonces, ¿qué pasa? Llegan otros linfocitos T, que son linfocitos Tc4 positivos, el subtipo Th1 de este linfocito Tc4, libera interferon gamma. El interferon gamma hace que maduren los fagolisosomas, y entonces sí, ahora sí ya podemos destruir a la bacteria. Entonces, aunque los microorganismos intracelulares, a través de factores de virulencia, pueden impedir la destrucción del patógeno, por el macrófago inactivado, ¿qué pasa? Podemos activar el macrófago al liberarle interferon gamma, que viene del linfocito Tc4 positivo, subtipo Th1. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.